Hola, soy Eusebio Córdoba y en este vídeo vamos a explicarte en qué consiste el reto de esta cuarta unidad del curso Cultura Maker en Educación. Hemos visto diferentes repositorios en los que podemos buscar proyectos para compartir ligados a la cultura maker. Hemos comprobado la gran cantidad de ámbitos que abarca el mundo maker y no todos ligados a las últimas tecnologías existentes en nuestro mundo. Además, también comprobamos en primera persona que dar a conocer y compartir nuestros proyectos es una de las principales características de este movimiento, que busca, además de expandir el conocimiento, tener la opción de mejorar y enriquecer los proyectos compartidos. Siguiendo esta línea, el reto que te presentamos en esta unidad consiste en seleccionar un proyecto de los presentados en los contenidos de la unidad, analizarlo y realizar una propuesta didáctica asociada a dichos recursos, es decir, tanto para la creación del objeto del proyecto como para la utilización del mismo. Podrás elegir entre diferentes proyectos asociados a la impresión 3D, al universo Arduino o a la construcción de objetos usando diversidad de materiales y recursos. En el momento en que tengas tu análisis y la propuesta didáctica realizado, públicalo y compártelo en la red. Visita y comparte las propuestas del resto de participantes del curso a través de las redes sociales. ¡Hasta pronto!